Podcast M1.6 La Conciencia Superior Mi nombre es Víctor Quintanar y estoy aquí para compartir mis experiencias acerca de meditación. Esto es Medita Ya con Víctor Quintanar. La primera pregunta es ¿Qué es el estado meditativo? Te invito a encontrar la respuesta en el podcast número 1. La segunda pregunta es ¿Cómo alcanzar el estado meditativo? Te invito a encontrar la respuesta en el podcast número 2. La tercera pregunta que responderé hoy es ¿Cómo se siente estar en ese estado meditativo? La respuesta de alguna manera se encuentra en todas las anteriores entregas. Ahora vamos a compactarlas. Pongo mi energía en concentrarme en la respiración. Noto que mis pensamientos se acallan porque tengo entretenida la conciencia común con toda energía en estar concentrada. Entonces, solo con exclamaciones de ¡Ah! Y me percato de que escucho, siento, saboreo todo lo que hay a mi alrededor con una nueva conciencia observadora. Y me percato de que estoy en paz, respirando profundamente, por primera vez sin el pensamiento, tengo conciencia de mi alrededor, incluso de que no tengo pensamientos. Tengo la opción de hacer una meditación en este momento. Tengo la opción de hacer una meditación en este momento. Una meditación de oración puede ser, o de relajación, o de sonido. Cualquiera de ellas, en la posición en que me encuentre. O puedo ser más aventurero, y abrir los ojos sin perder este estado meditativo. Y caminar lentamente hasta el fregadero, consciente del movimiento de cada músculo de las piernas al caminar. Para luego, lavar los trastes en estado meditativo. En este caso, los pensamientos están acallados. Estoy en paz. Acepto la realidad tal cual es. No la juzgo. La observo. No tengo juicios. Pues el frío del agua es... El olor del jabón es... Mi paz es... El no tener pensamientos es... Y todo lo que impacta mis sentidos es... Cuando eres capaz de hacer esto... ¿Qué te impide entrar en estado meditativo al hacer fil en el banco? O al comer solo? O al bañarte? O al darte un masaje? O al estar escuchando? O al estar escuchando? Cuando eres capaz de hacer esto, puedes meditar en cualquier lugar y momento que no requiera tu pensamiento. No puedes meditar manejando un auto. Si quieres pensamiento con el tensión, puedes escogerlo. No tienes soluciones. No puedes meditar tu pensamiento. Solo ten cuidado con el pensamiento que sacaste por la puerta de adelante. Puedes regresar por la puerta de atrás y decirte. Lo estás haciendo bien. En ese momento, perdiste momentáneamente tu estado meditativo. Un saludo desde el corazón. Mi ser interior saluda a tu ser interior. Namasté.